¡Vamos! mí me manda las dos a mi otra tía chico y mono, a las dos, chico y mono, te gustes chico y mono, ya está bien 3, una hora desde la tierra ¿Cómo están? manía ¿Vale? chocomanián, 3 y franiles alma de manía, manía, ahí enorme hay chocomanián mi hijo ya comiste mucho Hace tres años Hace tres años